En el grupo armado como tal, pues tuve una experiencia de 5 años e ingresé menor de edad. Esos 52 años de guerra donde personas como esta estuvieron siempre en el campo de batalla y llegar a la ciudad sin tener el conocimiento, sin tener las oportunidades, pues somos nosotros los llamados a darle esta oportunidad, tienen que reintegrarse. Es una oportunidad de dar como ese primer paso y ayudar a la gente a capacitarse y a entrar en un mundo normal de la vida. Comencé dándoles como algo de historia, todos los medios que son para el hotel, los restaurantes, la parte de transporte, los fui como ubicando en ese contexto de la hotelería, creo que tienen tanta motivación que de pronto no se quedan ahí con esas bases que nosotros les dimos y pueden seguir adelante. Venimos con mucha experiencia, con muchas ganas, con mucha aptitud, que es lo más importante, de pertenecer, de estar ahí y de ejercer lo que ya estudiamos. Rescaté la tranquilidad de poder ver a los míos acostarse y levantarse y que ellos me vean a mí igualmente. Gracias. 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 Gracias.